Mejor y sobresalida hasta ser mucho más grande de lo que esperamos. Esperamos en Dios que todo esto sea un éxito y podamos realizar otro proyecto mucho más grande y mucho más bonito que este. Usted se está incluyendo como parte del staff, ¿por qué? Claro, claro, porque yo soy parte de ellos, trabajo en lo que es el audiovisual, entonces, edición, ¿verdad? A eso me refiero porque me siento parte de ellos. Ah, entonces, ¿usted espera tener una producción hecha por El Salvador 4K y que algún día llegue a la pantalla grande? Claro, nunca hay que decir no y nunca hay que quedarse ahí, siempre hay que pensar en grande. Es parte de su sueño. Es parte de mi sueño y también es parte del sueño de muchos y darle la oportunidad a muchos jóvenes que puedan tener ese sueño de ser un actriz, un actor, un productor, un director, de muchos de los que sueñan y no pueden salir de ese sueño. Además, si estás nervioso aquí, ¿cómo te vas a poner? Más que te la quijares, quiero. No, tienes que estar, allá estaba preparado. Allá, ya sabía lo que tenía que hacer. Yo quisiera saber. Pero depende porque si llevas un guión y te preguntan otra cosa y la regaste. No, Maldo quisiera saber yo. Se vale, se vale. Exacto, no, porque allá usted tampoco se va a extender en un diálogo. Ok. Y usted le pregunta, por lo menos, ¿usted qué piensa de esto? Pues yo pienso que es algo muy interesante esto. Yo pienso que esto no se daba mucho antes. Ok. Tenemos a otro invitado. Por favor, Osvaldo, pase. Yo vendría llegando como desconocido. Osvaldo, gracias por acompañarnos a esta premia, Osvaldo. Buenas noches. ¿Cuáles son sus expectativas esta noche? Pues fíjese que este día yo estoy muy emocionado por estar presente aquí en la película. De sueños ilegales. Pues es una película que me llama la atención porque mis tíos han vivido en esa época que han viajado al país de Estados Unidos, ¿verdad? Y pues les ha llegado muy, les ha costado pues llegar a Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Para la próxima. ¡Vámonos a ver las lápidas! Por acá, por... Ese es mi hombre. ¡Vámonos a ver! Acá por decisión unánime están pidiendo que la señorita Norma también pueda expresarnos lo que ella siente al estar presente esta noche en esta premiere de la película Sueños ilegales. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, bienvenida, bienvenida. ¿Puedo hacer la pregunta o qué? Sí, esa era. Sí, esa era. ¿Qué siente usted de estar esta noche? La verdad, como salvadoreña, es un orgullo tener actores salvadoreños en este proyecto. La verdad es que está sobresaliendo en Salvador. Ok. Eso, no señor, gracias demasiado. Te hablo. Ok. Muchas gracias, señorita Norma. No le puse atención, pero gracias. ¿Qué salida de Pau? Ah, pero sí, tú de mí. ¿Qué salida de Pau? 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 No lo voy a hacer un montón de la noche. Pero mira, también lo pueden hacer después. Al finalizar vamos a tener un cóctel. Ah, ok, ok. Al final, sí, sí, sí. Ya vamos a tener chance para la foto porque van a tener un cóctel más noche. ¿Coctel? ¿Cóctel? ¿Pero no va a estar así en cama? ¿Cómo? No va a estar así en cama. ¿Cómo no? Claro, todo va a estar ahí en la escenografía. Cama ahorita, una media foto y después no tomó otra. Más que otro. No, después cómo tenemos. ¿Cómo es que es que están en eso? No van a pasar adelante. ¿Y atrás? Vaya, pasen así como formal, no vayan a hacer señas a la cámara ni nada. Pasen emparejados, emparejados. O usted con su pareja. Como que 15 años son. ¿Entramos? Sí. Vamos a buscar y volar a la segunda fila, ¿ok? Sí. ¿Cuántas ahí caen? ¿Para qué lado se va? ¿Acá? Sí. ¿En segundo nivel? O sea, aquí había mucha gente ya. ¿Y vos te caen? Wow. No se emocione, pues. No, oigan, no es del que sale haciendo voces de mamá. Qué bonito, Teatro Nacional nunca jamás había entrado en mi vida. ¿De aquí para una? Sí, yo nunca había entrado. Yo tampoco. Es que aquí hacen obras de teatro. O sea, que para acá... Y si podés pagar y venir y todo. Ah, no sé dónde pasen. ¿Haz que funcione aquí? Sí, es que aquí el palco lo han asignado. ¿Qué hacemos? ¿Dámonos a tu? ¿Por qué está la salida? Ahí no dice, ahí está ahí. Dicen que quieren un polla con todo. ¿Ah, sí? ¿Sí lo dijo? Entonces, buscaron a los indicados. No dice que quieren... No, alguien se puede. Aquí es como para compartir, aquí para hablar, es como para saludarse, tomarse fotografías. ¿Podemos tomarnos fotografías también? Ahí está bien. Vaya, pase. Vaya, pase. Dice que ya estamos chequeados, ya no hay necesidad. Ahora va a ir pasándonos por uno. Perfecto, gracias. Dice que allá hay bebidas y coctelitos para aquí. ¿Sabes qué chido? Sí, que estamos en la botaca arriba porque la que quiere es que hagamos ruiz. Sí, por eso quieren que los encuentren. ¿Sabe que nos quedan algo todo bien? Nos quedan las botas abajo y los hombres tipo arriba. Sentarán, no. Pero es que así de ladito y con elegancia. Ajá, mejor. Con elegancia. ¿Quieres que le enseñe yo cómo te va a estar? Venga, más. Así, miren. Las mujeres aquí. No. 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 Otro así. ¿Nosotras así? No. ¿Sabes dónde se vería bonito? Los hombres parados atrás. Mejor parados aquí. Ahí en la grada y los hombres parados. No, porque no salimos de lo normal. Dios, tengo la foto. Téngala porque es muy fea se ve. No, no me cabe, no me cabe. No meterla. Ahí en la Udalis, decirle ahí le cabe. No, para mí que sentaditas. ¿Cuándo te pones botas para tomarla? Chivo, 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 pon esto entonces. Para verme. Con permiso, gracias. Así, así es. No, no, después la paso del grupo. No, no, Inventor Epo. Vamos a pasar por allá. Vamos a pasar por allá. Uno, dos, tres ya. Chepe. ¿Las niñas? ¿Cómo hacen por acá? Es que... Los apagados arriba. Sí. ¿Vamos? 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 ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, chicas? ¿Vamos? ¿Vamos, falta, 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 lale? Sí, Alejandra. Hola. Hola. Hola, ¿Vamos. Hola, chicas. ¿Vamos? 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 1, 2, 3 ahora la pose después de nuestro main mayor la mitad, la mitad, viendo para acá y la mitad, como al mismo universo ¿está acá? ¿está acá? ¿está acá? ¿está acá? 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora la relaja 1, 2, 3 1, 2, 3 espérate, espérate voy a dar un brinco a veces la relaja la relaja la relaja agarra la chula un video un video bueno bueno miren ¿sabes cómo me siento aquí? jerry traías agua jerry no sé ¿sabes cómo me siento ahorita? como caminar dentro de casa presidencial algo así la verdad que está bonito estar en un lugar así como este y como andamos vestidos la verdad que primera vez que nos... Alexandra Alexandra es usted chica no, no, no no, no hija usted se mira como que de verdad fuera de aquí perteneciera a estos lugares parecida oh Nore Valdes la princesa del 4k no, pero está hermosa ¿por qué? no, no, no no, no que pasemos ya o sea que ya va a comenzar o sea que ya va a comenzar ayúdenle a deducirle a subir pues despacio, despacio, no corren nada ¿sabes? mareada aquí es pregúntalo pregúntalo es que este es para el segundo nivel pero allá también está para el segundo nivel creo ¿pero qué? ajá un día más cerca en la I gracias vamos a tomar antes de entrar para no estar con sequía vamos tequila 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 vamos caemos la plata le caemos la plata no, no, no tenemos que comportarnos Kevin ¿para dónde vamos? al palco hija palco palco ¿no sabes qué palco? vía y pija todo este tiempo con el vía y pija te hubieras arrepentido si no hubieras llegado ¿verdad? te hubieras arrepentido si no hubieras llegado ¿verdad? no sentirte tan importante yo ya meto la es pesadísima porque yo la quería venir ah pues claro hombre ayúdenle a ellos si no puede subir aquí voy vayan a que la ayuden no se preocupe mire aquí es de pareja así que que la lleven así de los bracitos y todo mire así así exacto así exacto así exacto para que no se vea tan mal sí vámonos 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 creo que nosotros queremos parecer como formales pero siento que como que hacemos un un lunar es que es obvio ajá usted creo que no se acuerda porque no se ha entrado aquí no sí yo creo que tal vez una vez cuando pequeño que vinieron a ver una obra es de San Salvador fue de la reina ah aquí lo hace aquí lo hace aquí lo hace aquí lo hace sí las opciones y todo eso aquí lo hace oh chica importante está bonito yo recuerdo que 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 viene pero quizás de pequeño cuando una hora de la escuela que nos invitaron porque aquí hacen porque aquí hacen ajá qué rico se necesita caminar aquí sí hola buenas buenas qué filas sí sí jk 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 el sabor 4k pregunta por el sabor 4k jk 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 Pasemos y ubicámonos.